Amigos, bienvenidos. Esto es El Repaso. Lo que hacemos en este programa, breve programa, es volver a algún versículo, alguna palabra del Evangelio del domingo anterior. Y nuestro propósito con eso es hacer que esa palabra entre más profundamente en nuestro corazón. El domingo pasado tuvimos un texto bastante largo, 41 versículos del capítulo 9 de San Juan. Es la curación de un ciego de nacimiento. Hoy vamos a tomar del versículo número 3, es decir, Juan capítulo 9, versículo 3. Y como de costumbre, tenemos una sencilla melodía para enamorarnos más de ese texto en su lengua original, en griego, y para, repito, apropiarnos esa palabra, porque esa palabra fue dicha para nosotros. Así que, con ese amor, con esa certeza de que la palabra quiere crecer en nuestra vida, unámonos a la oración de Jesús y vamos con nuestro canto, nuestro versículo de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces con nuestro texto, es Juan, capítulo 9, versículo 3, y escucha esta melodía. Juan, capítulo 9, versículo 3, y escucha esta melodía. Esa es la melodía. Escúchalo nuevamente. Cómo, capítulo 9, versículo 3, y escucha esta melodía. Aquí tienes la transliteración, es decir, cómo suena esto en nuestra lengua, si ustedes lo escribiéramos con caracteres castellanos. Observa aquí la TH, que suena como la Z española, Entonces, aquí es más fácil de cantar, ¿no? Bueno, ¿y cómo traducimos eso? Observa esta palabra que se repite, UTE, UTE. Esa palabra significa NI. NI, ni este, ni aquello. Ni esto, ni por aquí, ni por allá. UTE JUTOS GEMARTEN. JUTOS es un demostrativo, este. NI ESTE PECÓ GEMARTEN, NI JOIGONÉIS AUTÚ. GONEIS, estos son los papás, los padres, o sea, papá y mamá. UTE JUTOS GEMARTEN, UTE JOIGONÉIS AUTÚ. NI ESTE PECÓ, NI SUS PADRES. NI ESTE PECÓ, NI ESTE PECÓ, SI NO PARA QUE SE MANIFIESTEN, SEAN MANIFIESTAS, TAERGATUZEÚ EN AUTÓ. LAS OBRAS, o el actuar, la acción de Dios, TAERGATUZEÚ EN AUTÓ, PARA QUE EN EL SE MANIFIESTEN LAS OBRAS DE DIOS. A ver cómo suena. UTE JUTOS GEMARTEN, UTE JOIGONÉIS AUTÚ. AL GINA FANERO OPE, TAERGATUZEU EN AUTÓ. UTE JUTOS GEMARTEN, UTE JOIGONÉIS AUTÚ, AL GINA FANERO OPE, TAERGATUZEU EN AUTÓ. UTE JUTOS GEMARTEN, UTE JOIGONÉIS AUTÚ, AL GINA FANERO OPE, TAERGATUZEÚ EN AUTÓ. UTE JUTOS GEMARTEN, UTE JOIGONÉIS AUTÚ, AL GINA FANERO OPE, TAERGATUZEU EN AUTÓ. Esa es la invitación que nos viene del Evangelio del domingo pasado. Dejemos tanto de estar buscando culpables y busquemos más bien soluciones. Menos culpables, más soluciones. Que Dios te bendiga.